El barco de los trenes La noche más que la noche La noche más que la noche Vámonos Bueno, estamos yendo de Nishima a conocer Vámonos Ok, caminen, caminen Caminen ¡Vámonos! El amor es así Llegamos al templo de la música Según la leyenda dice que la diosa es un papá No pueden venir parejas Porque si no después se separan O esposos Y mejor es venir por separado Porque si no Se puede Se puede haber un distanciamiento Porque ella es muy celosa Así que ya están advertidos Sobre todo los músicos Pero no vengo con la trampa No vengo con la trampa Pero vengo con la misma La nube es mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Déjate la canto! ¡Déjate! 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 ¿Qué pasa? Eh, eh, oh, 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 oh lleva el ritmo de mi corazón dime si la escuchas Eh, eh, oh, 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 oh Ahora sí Estamos en la zona de Chona en la misma isla de Noshima la isla de la energía estamos ahora en la primera parte más alta de toda esta zona y al fondo podemos ver el club de botes al fondo también hay una ciudad que se llama Sushi donde hay muchos peruanos por allá hay hasta restaurant peruano y es una zona muy espacita es el ritmo de mi corazón yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción y al marco en el grupo 5 ritmo de mi corazón y aquí en Noshima empezamos la subida la más grande subida para llegar hasta el mirador y estamos aquí con esta vista hermosísima que tiene el paisaje de Noshima la verdad que es un privilegio venir por acá siempre yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción contigo, contigo toda la noche mamacita de mi amor ¡Súmala! ¡Ay, qué rico! ¡Ya marco me acompaña! ¡Sale, so, caldo! ¡Gruppo 5! ¡Gruppo 5! ¡Gruppo 5! ¡Gruppo 5! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Toda la noche la paso bailando contigo Ve que colgada en tu cielo, en una nube es mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Ve que te la canto! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Dime si la escuchas! Es el ritmo de mi corazón Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Ve que te la canto! Que te la canto, lleva el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Y amar con el grupo 5, ritmo de mi corazón Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Perú se puso de moda con su música y sabor Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Tony y su cara suenan los tiempales ¡Oye, Tony! ¡Eh! Yo quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Contigo, contigo toda la noche Mamacita de mi amor ¡Súbalo! ¡Ay, qué rico! ¡Yo me cometo buena! ¡Soy su cara! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! Buenas noches Casi una hora va a ser 12 horas que hemos estado juntos Gracias, tío. Gracias por todo.